El 30 de agosto conocíamos los resultados de la investigación de la Comisión Europea Apple, en la que obligaba a esta empresa, la principal empresa en capitalización bursátil del mundo, a pagar 13.000 millones de euros. Según la Comisión, entre 2003 y 2014, Apple pagó una tasa efectiva del 0,005% en impuestos sociales sobre sus beneficios. El sistema que utilizaba la compañía era registrar todas sus ventas en Irlanda, en lugar de hacerlo en los países en los cuales facturaban los ingresos, lo que permitía de esta forma pagar un impuesto a sociedades mucho más bajo que el que hacía en cualquier otro país de la Unión Europea. Irlanda tiene un tipo efectivo de un tipo impositivo nominal del 12,5%, pero además la compañía firmó con el Gobierno irlandés un acuerdo fiscal que le llevaba a pagar un tipo efectivo de este 0,005% del impuesto de sociedades. La Comisión, en este informe, también ha señalado otras compañías que podían estar incurriendo en infracciones similares, como Google, Starbucks, McDonald's, Fiat o Amazon. Esto para nosotros en España no es ninguna novedad, ya que aquí las grandes empresas, las multinacionales y las empresas del IBEX, están pagando una media de tipo efectivo del 7%, mientras que las pymes y los autónomos que constituyen el 99% del tejido productivo de nuestro país, tienen que enfrentarse a tipos de entorno al 25%. Hay que tapar los agujeros de la ilusión por donde se escapan los impuestos que deberían estar pagándose en España, pero a la vez hay que facilitar la vida a los autónomos y pequeñas empresas que al final son los que levantan este país en términos productivos de empresa. Hemos presentado unas enmiendas a propuestas del PSOE orientadas a fomentar la cooperación internacional para combatir el fraude fiscal. En esta línea reclamamos a la OCDE que proponga a la comunidad internacional encarnada en distintas organizaciones como la ONU, la Unión Europea o el G20, que se exija a las multinacionales la redemisión de un informe financiero por cada uno de los países en los que operan. También que se establezcan sistemas normalizados, intercambio de información entre las administraciones tributarias para facilitar el combate del fraude fiscal. Y también reclamar a la OCDE que proponga a la comunidad internacional un acuerdo global sobre la tributación del beneficio mundial para evitar que se pueda producir la competencia fiscal a la baja entre países, que es lo que se produce ahora mismo y es una consecuencia negativa de la globalización. El Partido Socialista ha aceptado estas enmiendas y, por lo tanto, votaremos a favor. Por último, quería comentarles a los diputados que creo que deberíamos instar a las Cortes Generales a que deje de comprar para el uso de los diputados tecnología Apple y que apueste por tecnología de diseño español, como puede ser BQ, que son dispositivos que funcionan perfectamente y están diseñados aquí y que tributan aquí. Y también invito a los diputados que estén a favor de esta iniciativa que devuelvan su iPhone y su dispositivo Apple a las Cortes y que, a cambio, se hagan con dispositivos de empresas que tributen en España como medida simbólica.